¡Studio Robota presenta! ¡Perdidos en el Éter! Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión en el Teja todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. ¡Uh, macho! Estas son las fantasmas ideal para condenar a los fatales, montarrojos y otros delincuentes son nuevos para siempre. Y la verdad. ¡Sí! ¡Era cierto! ¡Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban! ¡Jord Lucas creó los Milichlorians porque perdió la puesta con Spanielberg! Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. ¡Eh! En este Kiojo de Tierra 245 tienen ejemplares del número uno de Dyson Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor Kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete destina a Washington y no es el Brown Man? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches y bienvenidos al programa número 291 de Perdidos en el Éter. ¡Guau, guau! ¿Cómo le va, profesor Dinosaurio? Bien, bien. Acá, cansado. Este, pero ¿de qué decís fue feriado? ¿De qué? Acabo de ir hasta Malvin. Ah, bueno, tenías una actividad. Pero tampoco hasta para estar tan cansado. Sí, tuve que correr el Omnios. Casi un episodio no tú. Vamos a leer unos mensajes antes de pasar al tema de la fecha de hoy. ¿Arranco yo o arrancas vos? ¿Arranco usted? Bueno, Munecia en el episodio de Discovery nos dice Andrea, ahora te falta conocer a alguien que se haya acostado con Vapura. Es una referencia a un episodio de Sothpark. Ok, bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Tybox en el episodio de Ídolos de Ríos. En realidad en el video que hicimos por YouTube en directo. Aguanten los rudos y sencillos. Ah, no es uno de los nuestros. Eh, no es uno de los nuestros. No, con el Andreao. Andrés Tria nos deja en el de Álvar Mayor. Buenísima la historieta. Yo la seguí en Scorpio. ¿Qué más tenemos por ahí? Miguel nos deja en el de Discovery, no sé cuál. En el Discovery. Ah, bueno, está. No sé en cuál de todos. Una reseña que hicimos de Discovery con Andreao. Ah, sí, yo recuerdo. Hola, yo ya la vi. Está espectacular. Y sin duda, escenas que más me gustaron fueron las de la batalla de las estrellas binarias. Un saludo. Ezequiel nos dice sobre el de Álvar Mayor. Muy bueno el programa. Cortito, pero me encantó. Me generó interés por leer el cómic. Muy bueno el tema de cierre. Pablo Correa nos dice en el Pacific Rim. Excelente programa. Qué bueno el relato de la lucha libre. Los felicito. Hablando del próximo programa, a mí en lo personal me gustó mucho disco. Espero que en el próximo temporada se sientan menos distópico. Bueno, bienvenimos tus comentarios en el programa, en el post del programa ese, para que nos digas, Pablo, que ya ahora lo debés haber escuchado. El programa del día de la fecha, o mejor antes de los días de comunicación. Sí, bueno, de la semana. Mejor antes de los días de comunicación. Ah, bueno. Bueno, profesor Dinosorio, ¿cuál es nuestro blog? Está entrenando, está estirando. Muy bien. Vuela, vuela, va para acá. Ahí está. ¿Cuál es nuestro blog? Radiovet.ca. Perfecto. ¿Cuál es el Twitter? El Twitter es Radio Eter. No. Arroba Perdiados Eter. ¿Dónde nos encuentran? Este, para... En Facebook. De mejor busquen Perdiados Eter en Facebook. También nos encuentran en perdidoseleter.ivox.com, con B corta W X, que es la plataforma desde donde salimos para todos lados. Por supuesto, también estamos en YouTube, Spotify, Stitcher, Spreaker, en Twitter en Radio, Apple Podcasts. ¿Apple Podcasts, mía? Que es iTunes. Sí, sí. Siempre estuvimos en iTunes. Va a ser, mira. No me acuerdo. No nos mencionaba mucho, pero estamos ahí para que nos quiera escuchar. Mucha gente nos está escuchando, mucha gente no, pero porque no es alguna gente que sabemos, nos está escuchando en Spotify, pero en Spotify no se pueden dejar comentarios. Así que si usted no se escucha en Spotify, puede hacer, por ejemplo, como el DrGayusBalter, arroba bololo, que sí nos escucha en Spotify y luego nos manda tweets. Por ejemplo, sobre el programa de la semana pasada, sobre Rita Levy y Montalcini, nos dijo, arroba underscore bololo, perdón, nos dijo que mi físico favorito no es un hombre blanco, es un hombre asiático, Michio Kaku, que es uno que también es bastante inmediato. Michio puede ser, sí. O Kaku Michio. ¿Cuál es el apellido? ¿Kaku? Entonces es Kaku Michio, según su cultura. Un poco más inclusivo. Igual obvio que no fue un tema para mí nunca, porque bueno, no es lo mismo que las mujeres que quieren hacer ciencia y eso. Así que bueno, les agradecemos que si nos escuchan por Spotify, se acuerden de luego escribirnos por el Twitter, el Facebook, el blog, donde sea. Ahora sí, el tema de esta semana, Mael vuelve con sus notas sobre juegos, juegos de mesa, de carta, etc. En esta oportunidad sobre dos deck building games de juegos de superhéroes, cartas. Deck building son juegos que tienen un solo mazo y cada jugador se va armando su mazo a partir de ahí. En particular va a hablar del Legendary a Marvel Deck, a Marvel... Legendary a Marvel Deck Building Game y DC Comics Deck Building Game, que son de dos empresas, uno de Upper Deck y el otro de Cryptozoic, que los dos salieron en 2012. También va a hablar sobre un juego de print and play, que es una adaptación que él y su esposa hicieron del Tides of Time, para hacerlo de superhéroes, Tides of Heroes, que van a encontrar en los pods, donde estén escuchando esto, el link para descargarlo también, si a ustedes les agrada. Entonces vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar a Kirby Crackle, una banda nombrada sobre una de mis técnicas favoritas para dibujar energía o espacio, inventada por Jack Kirby, con el tema Great Lakes Avengers, sobre unos héroes, bueno, como de clase Z en realidad, que tiene Marvel. Es conozco, es conozco. Perdidos en el Eterno. ¡Fue culpa de Stan Lee! Opiniones, críticas constructivas, e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar. Bueno, y recibimos a Mael para hablar, como dijimos, de juegos de superhéroes. ¿Cómo andas, Mael? Buenas, buenas, ¿cómo va? Bien, 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 bien. Bueno, contanos de qué juegos de superhéroes vamos a arrancar hablando. En realidad vamos a hablar de una manera, una modalidad de juego, una mecánica de juego, que es el deck building game, perdón, o construcción de mazos. Y obviamente, base a eso, vamos a hablar de dos juegos de construcción de mazos, que son el Legendary Marvel y el DC Comics Deck Building Game. Pero en realidad es una mecánica, una mecánica que estas dos empresas, va, que dos empresas, tematizaron después con Marvel y DC, obviamente. Bien. Dale, no más. Ah, perdón. Bueno, la construcción de mazos, o más conocido como para todo el mundo, deck building game, lo hablamos un poquito cuando hablamos del juego Star Trek Frontiers, la última vez que hablamos de juegos de mesa. De juegos de general Star Trek, sí. De general Star Trek, exacto. Que la idea es, para que tengan una idea, es cuando alguien piensa en juegos de cartas, normalmente, ¿qué piensa? No sé, más acá en el Río de la Plata, truco, chinchón, canasta, ¿sí? Donde vos las cartas las usás, y una vez que las usás, desaparecieron de tu mano, ¿sí? La idea de la construcción de mazos, es que vos con las cartas que tenés en la mano, vas a poder comprar cartas que están a la venta, en una especie de como de mercado, o sea, de pozo general, pero una vez que las usaste, no es que se gastan esas cartas, no es que no las volvés a usar, esas cartas que usás para comprar, sino que van a un pozo de descarte propio, ¿sí? No es como la casita robada, digamos, que una vez que las usaste, van a tu pozo, y esos son como puntos de victoria, y se acabó, digamos. Lo interesante de la construcción de mazos es que vos te vas armando tu propio mazo, con las cartas que vas comprando. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un ejemplo muy clásico, usando cartas de póker, ¿sí? Yo tengo todas cartas negras, y yo sé que las figuras de las cartas negras, o sea, J, Q, K, me dan la posibilidad de comprar cartas rojas, ¿sí? Entonces yo tengo en mi mano un 7 de negro, una K negra, una J negra, y un 8 negro, ¿sí? Entonces yo tendría dos cartas para comprar cartas rojas, y las cartas que están en el pozo para comprar, que es común para todos, uso esa J y esa K, y me llevo una carta roja. Perfecto. Tanto la carta roja que me llevo, como la J y la K, las descarto en un pozo mío de descarte, y después tengo para jugar las otras dos cartas que tengo en la mano, ¿sí? El 7 y el 8 negro. Cuando las termino de usar, no importa cómo, me interesa, también van al pozo de descarte. Ahí va. Y cuando tengo que sacar nuevas cartas, agarro ese pozo de descarte, lo mezclo, y saco nuevas cartas. Por lo tanto, esa carta roja que compré, ya es parte de mi mano. Bien. Es decir, no es como en el chinchón, que vos bajás tu juego, y ya está, y esas cartas después se mezclan, y se reparte todo otra vez. ¿Sí? Cada uno va armando su mazo. Esa mecánica, aunque parezca muy, a ver, muy rara, no muy rara, digo, para los jugones es re común. No, obviamente, sí. Pero en realidad es una cuestión extraña, digo, porque cada uno empieza con su propio mazo, a diferencia de Magic, por ejemplo, o de los juegos de cartas coleccionables, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh y demás, donde vos armás el mazo... El de 6 Marvel Overpower. Exactamente, el Overpower. Yo tengo un mazo de Marvel y nunca lo usé. Totalmente. Esas eran cartas donde vos armabas tu mazo antes de empezar a jugar. Sí. Si vos ya tenías tu mazo armado. Acá hay un mazo común para todos los jugadores, o un grupo de cartas, y vas armando tu mazo a medida que transcurra el juego. Exactamente. Hay un mazo básico de 4, 5, a veces 10 cartas, que es igual para todos. Todo el mundo tiene las mismas cartas, pero depende cómo las jugás y las cartas que aparezcan ahí en el pozo de compra, digamos, en el mercado, vos vas a poder sumarlas y si las sumás vos, obviamente puede que no las sumen los otros. Y esa es la gracia del juego. Ir armando tu mazo para tratar de encontrar el mejor combo para que después, cuando los tengas que mezclar, que te quede en el descarte, mezclarlo en tu mano y que vuelva a ser tu pozo, digamos, tu pozo de cartas, trates de encontrar cómo combiar esas mismas cartas para que te den más posibilidades de o comprar más cartas o ganar puntos de victoria. La idea de esto, de esta manera de jugar, esta mecánica de juego, la tuvo un yankee llamado Donald Bacarino en el año 2008 cuando sacó su juego Dominion. Dominion es un juego que ahora tiene muchísimas expansiones. Me suena el nombre, sí. es muy conocido porque terminó... Digo, porque en realidad en los juegos de mesa no hay muchas mecánicas innovadoras, ¿sí? Digo, está el clásico de recorrido como la OCA, ¿sí? Está el de dados, de usar dados para hacer cosas. Está, bueno, qué sé yo, hay cosas interesantes como el posicionamiento de trabajadores o el hacer el tablero como el carcassone o cosas así. Pero desde... No había algo que realmente generara una nueva mecánica hasta que salió esto. En el año 2008 Bacarino lo que muestra es ¡Wow, pará! ¿Yo puedo jugar con cartas y después comprar cartas? Entonces no tengo que comprar expansiones y sobres y sobres como en los TSG, en los trading card game que la idea era comprar y vender cartas y qué sé yo y armarte tu propio mazo fuera del juego, sino que con el juego base yo ya tengo todo. ¿No? Porque con el Dominion vos te compras el base y podés jugar tranquilamente. Podés jugar de dos a cuatro jugadores y todos van a tener... Van a empezar con el mismo mazo y después es cuestión de cómo vos jugás para ver qué carta te compras. Obviamente en el Dominion la idea es que vos vas construyendo tu propio castillo, en realidad tu propio feudo, tu propio dominio, obviamente. Y con las cartas de oro podés comprar ciertas cosas incluidas también las cartas que te dan puntos de victoria. Pero cada carta que compras tienen como ciertos poderes especiales. Entonces, por ejemplo, si yo con la... En el ejemplo que estaba recién, si con la J negra y con la K negra en vez de comprar un 6 rojo compraba una Q roja cuando haga el combo con la Q roja y la K negra me da la posibilidad de comprar tres cartas en vez de una. ¿Se entiende? Esa posibilidad que te dan esos poderes que tienen las cartas que vos compras son los que después te van a hacer que tu mazo sea único y que no sea igual al que tiene el otro jugador. Bueno, esta idea la verdad que la rompió. Ahora, la mecánica misma de construcción de mazos está recontrautilizada. Pensá que desde hace 10 años atrás. Por lo tanto, la usaron casi todos los juegos. Hay unos juegos como el Dominion donde solo existe esa mecánica de juego y nada más. Digo, el Dominion es agarro cartas para comprar cartas para después poder comprar más cartas o ganar puntos de victoria para el final del juego y nada más. Y ahí se acaba. Eso es todo lo que hay. O, por ejemplo, como habíamos hablado la vez pasada, en el Star Trek Frontiers lo que hace Vlad H. Vattel es darle una vuelta más y usarlo entre un montón de otras mecánicas. Entonces, vos tenías la exploración espacial, el tablero modular y qué sé yo, pero de fondo cuando vos querías ir a batalla o querías hacer una misión y demás estabas comprando y haciendo tu mazo. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hacer, podemos verlo como una mecánica base o como una mecánica para un juego directamente. O sea, se puede usar solamente esa mecánica para un juego. Y si vamos al año 2012, o sea, cuatro años después, obviamente esto rompió, estoy hablando de... Macarino hizo algunos pesos. Puff, olvídate. Pero lo bueno que tiene es que como las mecánicas no se pueden registrar, esto lo agarró todo el mundo. Dijo, uy boludo, esto es un caño. Y empezaron a meterle temas arriba. Las mecánicas no se pueden registrar porque yo recuerdo que por allá por el boom de Magic, Wizard of the Coast le hizo juicio a un montón de compañías porque tenían mecánicas demasiado similares a Magic. ¿Te acordás? Hay ciertas cosas que se pueden registrar, por ejemplo, lo que no se puede hacer es tapear. ¿Viste que en Magic vos... Sí, el dar vuelta a la carta para activar el poder. Claro, como para activar el poder, bueno, eso no se puede hacer. Bueno, no es que no se puede hacer, te tenés que pagar a Magic para hacerlo, porque el tap está registrado. Son ciertos elementos pero no la mecánica general. Pero no la mecánica general, digo, la idea de construcción de mazo no está, porque para el caso ¿a quién le pagas el, no sé, el camino de la boca? Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del bang y yo quiero hacer un juego parecido, pero puedo utilizar la idea de que si yo estoy sentado a dos de distancia tuyo, necesito un arma que llegue ahí. Bueno, con el bang justamente un tema de legal complicadísimo porque unos chinos directamente lo copiaron. chino. No, no, bueno, pero más allá de eso fueron a juicio y en Estados Unidos, o sea, en legislación yankee, digamos, y la legislación yankee dijo, no, muchachos, no se puede legislar esto. O sea, la mecánica es una mecánica, es como legislar una receta. Después está en lo, en la, pero ahí, ahí, hay fórmulas que están registradas y que tienen cierta validez. el tema es que no es una patente, no se puede tomar como una patente y ese es el problema. No se pueden tomar como una fórmula, ¿sí? Entonces, no se puede, no se puede legislar, no se puede registrar. Por lo tanto, Bacarino, si bien se llenó de dinero y aparte lo publicó en Río Grande Games que es una de las más grandes como es, editoriales que tiene que ser, por ejemplo, el Puerto Rico, el Power Grid, el Kylus, el Ray for the Galaxy, no, no, es tremendo lo que tiene. Es una gran compañía, de juegos de mesa, o sea, que aparte tiene 80 millones de expansiones en el, ¿cómo es? en Dominion, porque en este momento, en algún momento el juego cuando es solamente una mecánica necesitas algo más porque, no te digo que se acaba porque es divertido, es muy divertido, pero después de jugarlo, no sé, 30, 40 veces y ya sabés qué carta tenés que comprar primero, ya sabés cómo viene la mano, entonces que sacaron montón de expansiones donde en realidad lo que te dan es más cartas para comprar, ¿entiendes? Para que, si bien el mazo básico es el mismo, te dan más cartas para comprar en el mercado, cartas distintas que... Es como, por ejemplo, las expansiones del Munchkin, vos podés jugar con el mazo básico, pero le podés agregar las expansiones. Totalmente, bueno, el dominio es igual y la verdad que sí, Bacarino se llenó de plata, pero, como digo, no lo pudo registrar exactamente, entonces todo el mundo lo empezó a usar en esos cuatro años hasta que salió, por ejemplo, el DC Comics Deck Building Game y la verdad que hay 80 millones de juegos que usan el Deck Building Game, la mecánica del Deck Building, la mecánica del construcción de mazos. Y bueno, vamos a hablar entonces de el DC Comics Deck Building Game, que es directamente eso, ¿sí? Es, vos tenés un mazo base, pero tiene una extra, que es que cada uno elige un personaje. vos tenés para elegir entre los siete grandes, que en realidad los estoy contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, la única diferencia es que, como esto fue parte de en 2012, o sea, ya existía el New 52, es la liga de New 52 con Cyborg, en vez de cosa, en vez de Martian Manhunter, exactamente. entonces, vos, lo que se puede jugar, digamos, lo que tiene el juego, por lo menos el base, porque después, obviamente, salieron de nuevo millones de expansiones, creo que vamos a hablar de algunas, es que, es muy parecido al, al, al Dominion, porque en realidad, vos lo que tenés que hacer es, comprar cartas, con tus cartas básicas, con tus cartas básicas, digamos, lo que te viene a todos, a todos los jugadores, le viene lo mismo, tenés que comprar cartas, para que después poder jugarlas, para después poder comprar más cartas, para después poder jugarlas, cartas con poderes, movimientos de combate, gadgets, ¿no? Exactamente, esas cartas que vos compras, la única diferencia es que tienen, por ejemplo, que son, que pueden ser héroes, que pueden ser villanos, que pueden ser supervillanos, porque hay una manera de pegarle directamente al supervillano que está, ahí adelante, eh, pueden ser locaciones, pueden ser, eh, gadgets, o sea, o equipo, pueden ser superpoderes, ¿sí? Sí, y perdón, cada héroe que vos elegís, eh, como tu héroe base, tiene una habilidad específica, ahí está, por ejemplo, yo veo que Flash, va primero, este, cuando hay que sacar cartas, dice, you go first, la primera vez que sacas una carta, que te dice que sacas una carta, sacas, eh, una carta más, ese tiene algo que ver con Flash, pero después Aquaman, eh, tiene un descuento para, para las cartas que compro, o algo por el estilo, ya llegó a un punto que no tiene mucho que ver con lo que es cada personaje, no, por ejemplo, si tiene que ver, bueno, yo justamente, eso es una de las cosas que tiene, que tiene este juego, digo, Batman obviamente, gana un plus con, eh, jugando equipos, ¿sí? ¿por qué? porque tiene un montón de juguetes hermosos, que nadie sabe de dónde lo saca, exacto, de dónde lo saca, claro, este, eh, o, pero por ejemplo, y Superman obviamente hace lo mismo, pero con las cartas que son superpoder, ¿sí? hay cartas especiales que son marcadas como superpoder, entonces, gana un plus por los superpoderes, o por ejemplo, Green Lantern, después de jugar, tres o más cartas de diferente tipo, gana un más tres, ¿sí? ahora, ¿para qué sería ese más tres que gana? ¿o por qué ese, para qué es el más uno que gana Batman con los equipos, y qué sé yo? para comprar más cartas, ¿sí? entonces, en realidad, el juego, te lleva a armar un mazo, pero, donde tu mazo es, por ejemplo, si vos, jugás con Green Lantern, que es tu personaje, que ese no se mezcla en la mano, digamos, no, no, en la carta, es como el personaje del Bang, exactamente, es como el personaje del Bang, es un personaje que serías vos, digamos, sí, y ahí es donde, la mecánica, no pega mucho con la temática, ¿sí? porque te estás peleando entre héroes, primero que te estás peleando entre héroes, pero aparte, ¿para qué? perdón, y todos sabemos que los héroes solo se pelean cuando no se conocen, hasta que se dan cuenta que son los dos héroes, que es la clásica team up, claro, obviamente, fight, make friends team up, claro, y, y lo más loco del juego este, que, que generaron, eh, Matt Hira y Ben Stoll, que son dos personas que trabajan para Cryptozoic Games, encantado, que es de los señores que, no, la verdad que Matt Hira hizo una bocha de juegos, una bocha de juegos, pero principalmente, hizo muchos de, obviamente, de Deck Building Game, ahora está sacando uno nuevo hace muy poquito de, ah, no, no es este, perdón, sí, es este, el de Adventure Time, el de Hora de Aventura, mirá, el juego de cartas de Hora de Aventura, el Card Wars, eh, lo, lo, lo hizo él, la verdad que, tiene juegos interesantes, pero, lo loco, es que, cuando lo jugás, te quedás como, que en realidad, le pegaron el tema, sí, o sea, el tema está como, pegado a, a fuerza, sí, ¿por qué? porque, por ejemplo, una de las cosas que tiene, como una de las cartas que, como decíamos en la otra vuelta, le pegaron el pegotín de ese, totalmente, a ver, y aparte, acá está el tema, o sea, vos podés, está bueno, pensar que, Batman tiene, digo, tiene cosas temáticas, sí, que Batman tiene un más uno, un plus, por los, no sé, los, los equipos que se compren, cada que juegue equipos, le da más, o que Superman tiene lo mismo, pero con los superhéroes, con los superpoderes, sí, es normal, ahora, Wonder Woman, tiene lo mismo, pero con los villanos, ¿qué? por lo tanto, Wonder Woman, le conviene comprar villanos, porque cada vez que juega un villano, le da más puntos, o sea, le da más, más poder, más posibilidad de, comprar más cartas, sí, definitivamente tiene cero sentido esto, y ahí es como que, es más, la primera vez que jugué, la verdad que la pasé muy bien, es muy divertido, como, porque a mí me gusta mucho la mecánica, como mecánica, pero, está buenísima, pero en realidad yo tenía, a Wonder Woman liderando un montón de villanos, y obviamente gané, pero, lideraba villanos, ¿entendés? Y como que no tenía mucho sentido, ¿no? Tocaron una reseña que estoy mirando, este, aprovecharon y pusieron la tapa, de Wonder Woman, y que teía, que es, la bota de Wonder Woman, pisándole la cabeza a Batman, pisándole la cabeza a Batman, claro, y tampoco tiene mucho sentido, que el juego, si bien, a ver, ahora lo cuento mejor, pero, como que el juego, es competitivo, entonces yo estoy, yo Wonder Woman, estoy peleando contra Batman, estoy peleando contra Superman, Superman pelea contra Cyborg, en otras expansiones, no sé, aparece Hawkman, Shazam, ni siquiera se molestaron, en darle una, una temática de, no sé, Contestos de Champions, o, o algo así, no, 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 raro, el juego termina siendo, cualquier cosa, acá, se ríe, la, la reseña, esta que dice, que bueno, ta, si jugás con Batman, y agarrás la mayoría de equipos, tiene sentido, si jugás con Superman, agarrás la mayoría de los poderes, si tiene sentido, pero podés terminar un juego, en el que sos Green Lantern, andando en el Batimóvil, con Swamp Fing, en el asiento de acompañante, y el cadáver de Lex Luthor en la valija, bueno, ahí está el tema, no, porque, eh, la verdad que, como el juego está bueno, y la idea es que son cómics, vos medio que te haces una historia, cuando lo estás jugando, no, entonces pasan esas cosas, muchos dirían, bueno, en realidad lo que te da es que, el, al comprar los malos villanos, vos lo que estás haciendo es tener la experiencia, es como muy rebuscado, muy rebuscado, ¿qué pasa? esta gente, de Cryptozoi Games, en realidad, hizo un juego básico, ¿sí? pero que luego, con, todas las otras expansiones que hubo, le generó un poquito más de mecánicas, entonces, por ejemplo, hay un, hay una, una expansión, que es la de, creo que es la de los titanes, que vos podés hacer, no miento, la de Beers of Prey, que vos empezás a generar, ciertas otras cuestiones, con las cartas, que te dejan hacer otras cosas, entonces, por ejemplo, las cartas se giran, se van girando de a 90 grados, entonces, depende cómo esté la carta girada, te da la posibilidad de, comprar más o comprar menos, digo, pero al final del juego, sigue siendo siempre, comprar cartas, como el Dominion, digo, comprar cartas, para después, o poder comprar más cartas, o que te dé puntos de victoria, para poder comprar más cartas, digo, es solo eso, hasta que, salen, por ejemplo, dos expansiones, que son, las quiero ver exactamente, de cuándo, pero, que son del, 2015, una, y del, 2016, la otra, si mal no recuerdo, que son las de crisis, ¿por qué? Porque en las de crisis, la idea del juego, empieza a ser, cooperativo, porque hasta ahora que dijimos, que era, totalmente competitivo, totalmente competitivo, pero empieza a ser cooperativo, entonces, hay un poquito más, de otra cosa, ¿se entiende? Hay como, ah bueno, entre todos, tenemos que tratar de matar a estos tipos, antes de que pase algo, y el matarlos, Bueno, el matarlos es comprar la carta, ¿sí? Que alguien termine comprando, la carta, pero bueno, es como que podés ayudar a otro, para que ese otro, pueda comprar la carta, que vos necesitas, que se necesita salir, del, del mazo de compra, digamos, como para, eh, pegarle al malo, es algo, que le da una vueltita más, ¿lo convierte en otro juego? ¿o no llega? No llega a otro juego, pero, por lo menos, le da una vueltita más, y es un poquitito, poquitito, más temático, las expansiones de crisis, son enormes, son un montón, la primera, si salió en el 2014, después salió otra en el 2015, salió una en el 2016, y hoy, este año, 2018, también sale una nueva, que es como que va agregando cosas, que son, que es crisis, por lo tanto, vas a encontrar un montón de porquería, crisis en tierras infinitas, vas a encontrar un montón de cosas, ¿no? Mientras tanto, obviamente, salen otras cosas, que se yo, como por ejemplo, el crossover pack de Arrow, la serie animada, la serie con actores, ¿sí? Mira. O, eh, el crossover pack, de la GSA, donde, empiezan a sumar, o de la legión, ¿sí? Donde empiezan a sumar, eh, héroes, y villanos, y, y, como es, artefactos, y demás, pero que llevan a que es más o menos lo mismo, es siempre, te pueden sumar alguna que otra mecánica, como para que no solamente sea, un deck building, hecho y derecho, sino que pasa a ser algunas otras cosas, pero que en realidad, digo, por ejemplo, eh, el, hay, hay algunas cartas que ya son directamente, que te quedan en la mesa, y te afectan siempre, que estén, hasta que alguien les pegue, digamos, como los rooms de, de Munchkin. Exactamente, entonces es como que van sumando algunas cositas, porque también otra de las cosas que tiene, es que cuando, por ejemplo, vos jugás un villano, eh, cuando vos compras un villano, y lo jugás, hay ciertos villanos, que es como que le pegan a todo el resto de los jugadores, por eso es como que es raro que, que no es que, los mataste, y te dan experiencia, sino que, están jugando con vos, ¿entendés? Te dan las peleas ganadas, como en, en el de Chromie. Claro, no es solamente eso, sino que aparte, te están dando, te están dando la posibilidad, de que vos le pegues a los otros, a los otros héroes, por eso decimos siempre que, el juego está buenísimo, pero es medio tirado en los pelos, hasta que, por ejemplo, sale, que todavía no la jugué, pero leí las reglas, y está buenísima, la de Watchmen, ¿por qué? Porque, en 2015, tiene el poder especial de enojar a Alan Moore, eso seguro, que no es muy difícil, ¿verdad? No es para nada difícil, no es para nada difícil, además, el otro día estaba escuchando un podcast, del, del juego de rol de, de DC, del que sacó Mayfer Games, del que en algún momento vamos a hablar, y dice que, lo único, el único producto por fuera, de la historieta Watchmen, que Moore dijo que estaba bien, es el Sourcebook de, de Watchmen, del DC Heroes. Ah, que era antiguo, sí. Es lo único, después todo el resto, viste, está todo para el horto, bueno, y le tira maldiciones, pero bueno, con este seguramente está todo mal, pero, de nuevo, al juego, le da una mecánica copadísima, ¿por qué? Porque obviamente tenés que tratar de frenar, el Doomsday Clock, ahí va. Y aparte, genera la idea, de que hay alguien, que es un traidor, porque claro, está... El Comidian, bueno, perdón, Comidian, Oximandias, Oximandias, depende de quién, pero digo, pero pueden jugar, como que pueden jugar para distintos lados, ¿entendés? No son todos héroes, héroes de verdad, ya. Sí, ahí tiene un poco más de sentido. Y ahí es como decís, ah, bueno, las fueron arreglando, pero claro, ¿qué pasa? Yo había dicho que eran, lo, eran Gira y, eh, uy, se me fue el nombre del otro, el, el, y Ben Stoll, los diseñadores. Claro, bueno, por ejemplo, si vamos al, eh, al de Watchmen, es una implementación de Gira, ¿sí? O sea, es como que le buscó una vueltita más. Pero si vamos al, 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 al Heroes Unite, una de las expansiones grandes, que es donde está Shazam, donde está Bad Girl, donde está, eh, Nightwing, Canary, y demás, Hawkman y demás, ya directamente la hizo otro diseñador, que se llama Eric Larson, que no tiene nada que ver con Eric Larson, el que conocemos, es a Bad Girl, digamos. Eh, y si vos ves un montón de todas las expansiones, por ejemplo, la de Legión, la estoy abriendo en este momento, porque estoy casi seguro, no, la de Legión es de Gira, pero hay un montón de, 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 de otra gente que trajeron el, que tuvieron que traer al juego, porque, no eran ellos, ¿entendés? No es un juego de autor, ¿se entiende? Es una cosa por contrato, sí. Es una cosa por contrato, y de Cryptozoic Games, por ejemplo, el de Versus Prey, el que salió en 2017, es de Gira, pero también es de un tal Nathaniel Yamaguchi. Encantado. Hola, ¿qué tal? ¿no? O el de los Rocks, que también es de Nathaniel Yamaguchi, es como que, fueron cambiando, y es como que entre todos, hacen un mismo juego, y cada uno le pone su propio cosito. Sí, reutilizan arte de los cómics, por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, un montón, un montón, un montón. ¿Pero hay algunas con carta original? Tiene alguna carta, sí, sí hay algunas con carta original, pero muy poquitos, muy poquitos, la verdad, muy poquitos. Casi siempre son tapas, o alguna viñeta linda, o alguna que esté bonita, pero más que eso. ¿Qué puntaje le hace a este juego, entonces, en general? Es que ahí está el tema, ¿no? Porque, como juego, es muy divertido, pero porque a mí me gusta mucho la construcción de mazos. Pero como temática es espantoso, entonces, la verdad que yo no le puedo poner más de un 6,5 o 7. Ok. Y eso que, no jugué a todos, ¿está? Digo, no jugué a todas las crisis expansion, ni nada por el estilo. Pero tampoco me ceba mucho, ¿entendés? Ese es el problema. Sí, sí. A diferencia del otro juego que salió, también en 2012, no pude saber exactamente cuál salió primero, pero salieron los dos el mismo año, no pude encontrar el mes de cada uno, pero salió el mismo año, que es el Legendary. Legendary Marvel. Primero. Lo que tiene ya de primera, no te dice Deck Building Game. te marca otra cosa. Y de una estoy mirando la caja, y esto es arte original. La caja sí. Estoy casi seguro que... Ah, no, también. Y las cartas también. Y las cartas también, las cartas también. Sí, por lo menos en el primero, que se llama Legendary. Quizás no es tan tan bueno el arte, es un poco genericoide, pero por lo menos es original, y a mí eso me da un poquito más de amor que le hayan puesto. Eso ya seguro, pero ya que el juego se llama Legendary, es otra cosa, ¿no? Tipo, te da idea de... Sí, la verdad, DC Comics Deck Building Game es espantoso. Claro, el otro es Legendary a Marvel Deck Building Game, pero es Legendary, y todo el mundo lo conoce como Legendary. Es Legendary, sí. Claro, tal es así que todas las expansiones que vienen es Legendary Dark City, Legendary Secret Wars, Legendary Fantastic Four, Legendary Civil War, ¿sí? Y le sacaron todo el resto, ¿se entiende? Le sacaron a Deck Building Game, Marvel, ¿sí? Directamente es Legendary y es como la marca registrada de ellos. Y este juego, lo lindo que tiene es que es de un solo autor, es David Lowe, perdón, Devin Lowe. Devin Lowe generó este juego, hizo también un montón de otros juegos, y fue entre otras cosas, developer de, por ejemplo, expansiones de Magic. La chavala la tiene un poquito, la sabe, y sabe un montón de TCGs. ¿Dijimos que es de Aperdec este? No, claro, esto es otra cosa, claro, acá es otra empresa, que es una empresa, Aperdec, que se basa en los juegos de cartas coleccionables. Aperdec laburó muchísimo en la época del 90, con un montón de juegos de cartas coleccionables, cuando era el boom de Marvel, pero Aperdec son los que hacen las cards de béisbol. Sí, en realidad es una compañía originalmente de tarjetas coleccionables, no juegos. Exactamente, y que en los 90, cuando vieron que las cartas vendían un montón de Marvel, empezaron a sacar una bocha de cosas. Y es más, compraron un montón de pequeñas empresitas de cartas, o sea, perdón, de tarjetas, y empezaron a generar sus propias cosas. Por ejemplo, te digo, qué sé yo, este tipo tiene el G.I. Show TSG. Sí. O sea, una cosa, pero aparte tiene otros juegos. Tiene el Yu-Gi-Oh, por ejemplo, o la distribución, por lo menos, en Estados Unidos. Sí, 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 aparte tiene la distribución. Y el tipo labura para Wizard of the Coast, ¿está? Sí. Entonces, cuando genera el Legendary, Marvel, el Tech Building Game, lo hace como un producto propio. Y eso es lo más interesante, ¿por qué? Porque es siempre el mismo diseñador, que es lo que no pasa con el de DC, que era como que, si bien gira es como la cabeza, en realidad vienen otros, y le ponen, tipo, si como es Cryptozoic dice, che, me gusta esta mecánica, me dijeron, lo sacan y punto, ¿entendés? Ese no, este es un juego de autor. ¿Y en qué se diferencia el Legendary? Bueno, primero que es un juego que se puede jugar full cooperativo, o sea, totalmente cooperativo, es decir, nosotros contra el mazo, contra el... Contra el juego. Claro, eso ya de primera te marca que es un poquito más temático, porque si vos sos un superhéroe, querés ir contra... Hacés team up con otros. Hacés team up con otros superhéroes para ir en contra de los malos. Y después lo otro, justamente, es que los malos, los villanos, no van a tu mazo, sino que son cosas que compras con los puntos que tenés, pero no van a tu mazo y son parte de tu mano, sino que pasan a la pila de ganancia, ¿sí? Pila de cartas ganadas. Y acá hay una gran diferencia, porque como les dije recién, el DDC era muy a lo dominion de que solo tenés el oro, ¿sí? El oro para comprar cartas, ¿ok? Son los puntos en el caso de... En el caso de DDC son los puntos de poder. En el Legendary lo que tiene es que tenés puntos de reclutamiento que te sirven como para reclutar nuevos héroes y demás, y tenés puntos de pelea, que con esos puntos de pelea le pegas a los villanos. Y una de las cosas que tiene también es que es temático en que los villanos se pueden escapar del tablero. Los villanos tienen cinco posiciones, que en este momento no las recuerdo, pero son cinco posiciones que van desde las alcantarillas hasta el puente que es donde se escapan de Manhattan, digamos, ¿sí? Entonces tienen cinco posiciones y vos tenés que ir pegándoles en esas posiciones porque héroes que se escapan son putos en contra para el grupo. Porque, claro, cometieron el robo, o sea, en realidad es alcantarilla, banco, techos, puente y algo más. que es, no me acuerdo cómo es, que la zafra de la ciudad o algo así. Sí, lo mismo. Claro, son cinco lugares donde van apareciendo los héroes, cada turno de cada persona va apareciendo un héroe, perdón, un villano, y vos tenés, aparte, un lugar donde comprar héroes. Entonces vos, con las cartas que tenés en la mano, podés o comprar héroes para poder reclutarlos, para poder ponerlos en tu mano o pegar para matar esos villanos que no se tienen que escapar. ¿Sí? Y obviamente las cartas de los héroes pueden tener tanto puntos de reclutamiento como puntos de pelea. Es más, las cartas más poderosas tienen puntos de reclutamiento y puntos de pelea. Te sirven para las dos cosas. ¿Sí? Y acá está la cuestión, que lo que tiene Legendary es que es muchísimo más temático. ¿Por qué? Porque en los otros vos tenías que te podía aparecer cualquier héroe. ¿Sí? En el DS vos jugabas con un héroe, pero en tu mazo podía aparecer cualquier héroe. ¿Sí? En el Legendary no sos un jugador. No sos un héroe. Vos vas armando tu equipo. Sos como una especie de handler de héroes. ¿Sí? Porque es más, vos empezás con agentes de shield. Tienes agentes de shield que sirven para ir a reclutar héroes y agentes de shield que son tropas para ir a pegarle a los villanos. ¿Pero qué pasa? Claro, pegan uno. Son rechotos. Sí, sí, sí. Entonces, con los agentes de shield, más o menos, vas bajando villanos mientras podés y con los agentes de reclutamiento reclutas héroes y le decís a Tony Stark che, no te venís, pero ¿qué Tony Stark te viene ahí? Te viene un Tony Stark que es aéreo. Entonces, te agarra el Tony Stark aéreo y lo pones en tu mazo. Después mezclás y podés llegar a jugarlo. Pero lo que tiene es que el mercado de héroes siempre hay cinco héroes con un montón de distintas cartas cada héroe, pero hay cinco héroes y nada más. Entonces, vos podés ir viendo qué héroe combina con qué héroe y vos lo decidís al principio del juego. Entonces, el setup de este juego es un poquito más engorroso, o sea, la preparación del juego es un poquito más engorrosa que la de DC porque también elegís contra qué villanos vas y también elegís contra qué villano, super villano, vas. Entonces, por ejemplo, por decir algo, el tutorial, el juego preparación que te dicen de primera jugá este para entender cómo se juega el juego es el Red School con la misión que tiene el Red School que es el plan maestro de quedarse con el Cosmic Cube, ¿sí? y vos te dice que juegues con el Capitán América, Black Widow, creo que era Black Widow, no, Thor, Capitán América, Spider-Man, pucha, se me fue... Bueno, un grupo pequeño. Cyclops, no, Cyclops y Wolverine, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad Cyclops y Wolverine son X-Men, por lo tanto, juegan bien entre ellos. Si vos te armás el mazo y vas generando mazo de X-Men, como son del mismo equipo, cada carta de héroe tiene un tipo de carta que puede ser carta mental, carta de ataque aéreo, o sea, de ataque a distancia, de fuerza o de pelea, ponele, pero aparte tiene el equipo del que es. Entonces, por ejemplo, Spider-Man es de los, de la familia de Spidey. obviamente cuando vos jugás con Spider-Man te conviene poner entre esos cinco héroes que vas a tener para elegir siempre el masito de cartas de, no sé, Black Cat, ¿sí? Black Cat, Miles Morales... Obviamente, claro, bueno, yo por ejemplo tengo al Spider-Man pero con el traje negro, o a Scarlet Spider, ¿sí? Obviamente, con vean mejor con Peter, con vean mejor Scarlet Spider con Peter que con el Capitán América. Claro. Porque no se llevan bien, a ver, pueden con vean igual, pero no son del mismo equipo. No están acostumbrados a luchar codo a codo. Exactamente, y aparte, ¿contra quién vas a jugar? Por ejemplo, te voy a decir algo, un ejemplo que me pasó en la primera jugada... Imagino que los Avengers también deben tener alguna especie de bonos entre ellos. Obviamente, están todos los Avengers, pero también están los agentes de S.H.I.E.L.D. Sí. También están los X-Men, también están los Fantastic Four y en la expansión de Fantastic Four que salió en el 2013 que creo que fue una de las primeras, te viene como villano, como supervillano para tratar de reventar el plan, Galactus. Tranquilo, así. ¿Está? Es tremendo, obviamente, para pegarle a Galactus tenés que juntar 20 de ataque. Y no es fácil, porque tipo, cada uno te pega de a dos, tres, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, Loki tiene 11, ¿entendés? Y es un Asgardiano. Ahora, ¿qué pasa? También, vos lo que armás es el, así como armás el mazo de héroes que van a jugar esa partida, esa historia, porque de nuevo, recordá que hay un, que el villano maestro tiene un plan maestro, que es, por ejemplo, ir contra el Cosmic Cube, o en el caso de, de Galactus, comerse la tierra. Conducarse la tierra. Obviamente. Ahora, ¿pero qué pasa? Galactus también puede ir con otro plan maestro. El plan maestro de Galactus puede ser, no sé, llenar de, de, ADN de spider, o sea, de araña, a toda la ciudad. ¿Qué plan raro para Galactus? Plan extraño, pero quizás es parte de, ¿sí? Entonces, vos también, otra de las cosas que haces, es tratar de que esa misión no se cumpla. ¿Cómo la haces? Pegándole a ciertos tipos, comprando ciertas cosas, pegándole al maestro. Y acá viene la cosa, el mazo de villanos no es el mismo mazo que el mazo, no es la misma, no salen las mismas cartas que el mazo de héroes. El mazo de héroes es para comprar, ¿sí? Y el mazo de villanos se arma con grupos de villanos y grupos de henchmen. Entonces, por ejemplo, están los sentinelas. Los sentinelas, son, le pueden salir un sentinela y cuando le pegás al sentinela, pasa algo en especial, porque es como que vas a pegarle al sentinela, que no es lo mismo que si vas a pegarle, por decir algo, a Carnage, ¿sí? Y cada carta tiene un efecto especial que lo hace súper temático. Por ejemplo, cuando le pegás a la mano, a los ninjas de la mano, como le pegaste y pasa y, a ver, como le pegaste y lo reventaste, tenés más posibilidades de reclutar gente, porque te da fama, porque le estás pegando la nilla de la mano y los reventaste, son grosos, ¿sí? Cuando le pegás, por ejemplo, a los mutantes de la Savage Land, te da la posibilidad de tener más cartas en la próxima vez. No se entera a nadie. Claro, pero te da más posibilidad de tener cartas en la mano en la próxima mano cuando agarrás. Y cosas así. Pero, por ejemplo, cuando pegás contra la reina Skrull, en realidad, no le estás pegando a la reina Skrull, sino que estás pegando a la reina Skrull que copia los poderes del héroe que tiene abajo en la fila. ¿Por qué? Porque es una fucking Skrull. Es una subascula. Skrull, la demás. Y aparte es una super Skrull. Claro. Entonces, en realidad, estarías pegando, estarías pegando, por ejemplo, contra la carta de Capitán América que la mina tiene abajo. Entonces, estás pegando contra el Capitán América. Y ya eso te lo hace recontra temático, ¿entendés? Que no tiene nada que ver al anterior. Por ejemplo, solo para que tengan una idea, la otra vez, este juego es maravilloso, pero maravilloso. La otra vez, jugué. La saga de los clones, que el plan era la saga de los clones de Spider-Man. Obviamente jugué con todo el equipo de Spider-Man y el supervillano era Misterio. Misterio tenía un plan que era ir a pegarle a ciertos clones de Spider-Man. Más que la saga de los clones, era la saga de los dobles de acción con Misterio. Bueno, ¿qué pasó? Claro, Misterio, el poder que tiene Misterio, es que sé que de repente vos le pegás a él y no es él. Es una ilusión. Es una de sus ilusiones. Complicadísimo Misterio, me pareció más descomplicado Misterio que Koso, que Loki, ¿entendés? Claro, porque vos le pegabas, le pegabas, le pegabas, y el chabón se seguía como regenerando. Y en el medio teníamos que habíamos puesto como villanos a los Sinister Six, a los Spider Foes, que es donde entra Octopus y demás, habíamos puesto a los Ninjas de la mano, pero como teníamos que poner otras cosas, dijimos, bueno, ¿y a quién ponemos? Y no sé, y pusimos a Ultron, el Barón Semo. Ya es como Axe of Vengeance en realidad. Y lo más interesante es eso, es que te va generando una fucking historia. Y si estás jugando con fan de los cómics y lo estás haciendo la cabeza. Pero ni hablar, es hermoso. Bueno, hoy día no eres fan de los cómics porque todo el mundo tiene un poquito de lore con las películas. Si están jugando a este juego, por lo menos vieron las películas del MSU. Bueno, ahí está el tema. Empezaron a sacar millones de expansiones, ¿sí? No sé si tantas, pero un montón. ¿Y ahí en MSU, por ejemplo? No, pero por ejemplo salió una, no especialmente en MSU, pero salió una de Spider-Man, de Homecoming. Con el Spider-Man de Homecoming, ¿entendés? Que lo podés mezclar con el Spider-Man de los cómics. Y hacemos un Spider-Verse. Y es una especie de Spider-Verse. Estoy viendo, no me puedo acordar cómo era este. Estoy buscando específicamente el grupo de villanos este que no me lo acuerdo, pero no importa. La verdad que está genial. Y cada expansión te viene con nuevos super villanos, pero aparte con nuevos planes maestros. ¿Sí? Ahora, hasta acá es recontra temático. ¿Sí? Pero aparte, los villanos te pueden herir. te dan cartas basura, que son cartas que te molestan en el mazo, que son las lastimaduras. Y aparte, los villanos pueden agarrar inocentes que van por la calle, bystanders, y tratar de capturarlos. Entonces, si vos reventás a un villano que tiene capturado un bystander, te da más puntos. Porque claro, salvaste a una persona, sos mejor héroe. Bien, buenísimo. ¿Entendés? Hasta en eso es temático. Genial. Es hermoso. Este juego es realmente hermoso. Te he visto muy copado comentar con este juego. Es que es maravilloso, es una cosa increíble. Y como digo, tiene un montón de expansiones. Obviamente tenés la de los Fantastic Four, tenés la de Capitán América del 75 aniversario, que trae otros Capitanes Américas. Bien. Tenés la de Deadpool, tenés la de Secret Wars, tenés la de Civil War, tenés la de X-Men, que la de X-Men es hermosa porque trae todos los X-Men de la de la serie animada de X-Men. Mirá. Es genial, podés jugar con Banshee, ¿entendés? O con Havok, o con Psylocke, o con no sé, los villanos, uno de los villanos es Mojo. ¿Mojo se llama? Sí, Mojo. El de la tierra, de la televisión. El de la televisión, bueno, el otro villano es Arcade, ¿entendés? Qué villano peorro que es Arcade. Es increíble, sí, bueno, pero tiene su propia dimensión. Pero está bueno, no, Arcade no es Mojo. Arcade tiene, no, Arcade tiene, lo último que tuvo fue una isla en Mar del Island, pero suele tener lugares donde te atrapa, pero a dimensión no llega. No llega a dimensión, bueno, y entre otras cosas tiene, por ejemplo, una expansión que se llama Noir, que es, ¿viste el mundo del Spider-Verse donde está el Spider-Man Noir, que es el Spider-Man que tiene como unos Googles y... Bueno, sacó una expansión de eso donde por ejemplo aparece el Daredevil Noir, aparece el Capitán América. El Iron Man Noir que es medio como Steampunk en realidad. Es que es un Steampunk pero no es Steampunk, digamos, bueno, eso. Y salió, por ejemplo, el de este año salió el Champions que es el que trae a todas la, a la nueva Capitán Marvel, a la... Miss Marvel es esa. Perdón, a la nueva Miss Marvel, a Thor, ella, digamos. Ah, a Jane Foster, trae a Moon Girl y Devil Dinosaur. Estoy buscándolo pero estoy casi seguro que sí. Es como que se fueron y empezaron a expandir y con cada expansión generan nuevas mecánicas. Entonces, por ejemplo, en la expansión Dark City que es donde te viene, qué sé yo, por ejemplo, Daredevil o este... o el Profesor X y cosas así que es una expansión enorme. Estamos hablando de que el juego base son 500 cartas. La expansión cada vez, las expansiones grandes tendrán unas 400 cartas y las expansiones chiquitas tienen 100. Por ejemplo, la de los Fantastic Four tienen 100 cartas que te trae a Galactus, al Molman como villanos, te trae a los Heraldos de Galactus y a los habitantes del Bajo Fondo, digamos, del Bajo Tierra y aparte te trae, obviamente, a los 4 Fantastic Four y a el Silver Surfer como héroe. Bien. Son 100 cartas, no está mal. Ahora, las cartas, las expansiones más grandes empiezan como a modificar el juego. Entonces, por ejemplo, la de Dark City te trae que los Bystanders a veces son, por ejemplo, policías. Entonces, cuando vos los salvás al policía, aparte sumás un punto de pelea. Porque te ayuda, claro. Porque te ayuda. O, por ejemplo, tipos de, ay, se me fue el nombre, de IAR, de, bueno, no sé, doctores de, ¿cómo es? Claro, doctores de emergencias. Eso, doctores de emergencias. Entonces, cuando los salvás, te podés curar una herida. Porque el tipo te parchea mientras vos lo estás salvando, ¿entendés? Bonísimo. Entonces, empiezan como a generarle nuevas cosas y, por ejemplo, en la expansión de los Guardianes de la Galaxia, que obviamente tiene de villano a Thanos y que obviamente tiene como misión o sea, como plan maestro Thanos, el guantelete del infinito, te vienen pedacitos, shards, o sea, sí, pedazos, de las piedras del infinito. Entonces vos podés ir recolectando y son tokencitos que te hacen más poderoso. Porque claro, no tenés la piedra completa, pero tenés un pedacito. Entonces te suma más poder a lo que tenés. Entonces, por ejemplo, vos podés estar jugando con Spider-Man, pero tiene tres o cuatro pedacitos de la, la, la piedra de, no sé, es del soul y le sube cosas, ¿entendés? Le pide al soul, le sale afro y tiene ritmo. Claro, ese es el, obvio. Y se mueve mucho más cool. O por ejemplo, salió la, en el 2016, la de, la de Deadpool, que como Deadpool, es Deadpool, y sabe que es un personaje de cómic, rompe la cuarta pared, sí. Rompe la cuarta pared y te hace jugar cosas como, por ejemplo, bueno, agarra al jugador de la derecha y pegale a él en vez de pegarle al villano, porque sí, ¿entendés? O juguemos con los números de estas cartas, si la próxima carta es impar, ganás tal cosa, si es par, ganás tal otra. No, porque estás jugando, es como que juega, hace un metajuego, ¿entendés? No, la verdad que este juego es hermoso, pero hermoso, es una cosa, no sé, a mí me maravilló. Buenísimo. Y este año, ahora ya, creo que ahora en junio, sale la expansión Mundo Guerra Hulk. Mirá. Entonces, obviamente, vos tenés a Hulk, y vas a tener a todos los de Mundo Guerra, y vas a tener al Hulk Mundo Guerra, que va a pegar como la hostia. Y quiero creer que si lo hacen como en el cómic, va a aparecer un Silver Surfer Mundo Guerra. Claro. La verdad que, si al otro juego le di un 6,5, 7, a este le tengo que dar un 9,5, 10. Bien, bien. Es un lindo juego, sí, sí. Es un muy lindo juego. Te puede pasar que en algún momento se te acaben las misiones, te puede pasar que en algún momento ya sepas quién juega con quién, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, podés hacer lo que hicimos la otra vez, que fuimos contra Loki, sin ningún Avenger, y sin ninguno que con B con equipo. Y lo jugaron en nivel difícil. Nivel difícil fuimos con un X-Men, con uno del Spider Family, con uno sin coso y con Nick Fury. Con uno sin Deadpool, con Nick Fury y uno más. Entonces no tenías a nadie que con B por equipo, ¿entendés? y fuimos a Loki y a veces es muy jodido. Y ahí estás pidiendo, exigiéndote más estrategia, ya que no tenés herramientas tan buenas. Exactamente. Empezás a, bueno, realmente me conviene esto por tal cosa, me conviene esto por tal otra. Estás jugando el Wolfenstein con el cuchillo. Más o menos. Mucho más copado, digamos. Pero bueno, y eso que yo tengo tres expansiones nada más, ¿eh? O sea, hay un montón más y siguen sacando y todas las hace el mismo tipo. Eso también es lo divertido. Tiene una coherencia. Exactamente. Todas las agarra Devin Lowe y hace lo que se le canta, pero lo hace él. Por lo tanto, es como que sigue una línea y eso está buenísimo. Eso en serio está buenísimo. Genial. El juego no puede durar más de media, de más de una hora. Eso es otra cosa. También es lindo para un juego. El DLC, claro, el DLC también no puede durar más de una hora porque también la mecánica no da como para eso. Pero este está mil veces mejor implementado. Pero mil veces mejor implementado, Porque si bien la mecánica es la misma, es comprar, pegar, comprar, pegar, es mucho más temático y a veces te olvidás que estás jugando solamente un construcción de mazos. Te parece que te metes adentro. Totalmente. Estás jugando un cómic. Es hermoso. La verdad que es hermoso. Es más roleable este. Totalmente. Bien. Bueno, pasemos a ver entonces del Print and Play que nos trajiste hoy. Bien. Estos fueron, como dije, Deck Building Games, o sea, construcción de mazo. La verdad que un juego de construcción de mazo en Print and Play necesita muchas cartas. Es un arroba. Mucho papel, sí, mucho tinta. Mucho papel, mucha tinta. Por lo tanto, les dejamos ahora un enlace para un juego que son 18 cartas. 18 cartas y 4 fichitas. Las pueden sacar del viejo Teg o pueden agarrar monedas y es suficiente. Se llama, en realidad, es una reimplementación que hicimos con mi mujer del Tides of Time. Ah, este, este, modificado en casa. Modificado en casa, exactamente. Pero, nos dimos cuenta que el juego Tides of Time carecía de lo mismo que carece el de DC Heroes, el Deck Building Games. Temática. Era una temática medio de mierda. Pero la verdad que el juego está muy bueno. Y, entonces, agarramos y dijimos, bueno, ¿cómo le podemos poner algo copado? Agarramos 18 héroes de, de la DC animada, de la JLU, le pusimos un poder a cada uno y generamos el Tides of Heroes. La idea del Tides of Heroes es que vos tenés que hacer combo con los héroes que tenés en la mano. Pero, vos, de las 5 cartas que tenés en la mano, que son héroes, puede ser Batman, puede ser Superman, puede ser Vixen, pueden ser John Stewart. Sí, totalmente, John Stewart, pero todos son de la JLU. Sí, dijimos, 18 tipos de la JLU. Bueno, de que yo estuve y no Hal Jordan. Obviamente, por eso obviamente no está Hal. Vos lo que tenés que hacer es, elegís uno de tu mano, lo dejas, no se lo mostrás a tu contrincante, es un juego de A2, no se lo mostrás a tu contrincante y pasás esos 4 y se lo das a tu contrincante y él te da los 4 que no eligió. Entonces, ahí mostrás lo que elegiste y de los 4 que te dio, tenés que elegir uno, no mostrarlo y pasarle los 3 que te quedan. Y así va generando combos, entonces el juego está en, elijo lo que me sirve a mí o elijo lo que no le quiero dar al otro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Las decisiones de los juegos y con 18 cartas es un juegazo, es un juegazo. el original era con con paisajes y cosas muy bonitas, cartas realmente muy bien dibujadas, todo bien, pero una bosta. No servía, no tenía temática, no se entendía por qué carajo las mareas del tiempo tenían que ver con cuestiones muy bonitas. Listo, este es el Tides of Heroes donde vos haces, tenés que tratar de hacer el mejor grupo de superhéroes que obviamente te va a dar puntos de héroe depende los combos que generes con cada carta. Eso lo vamos a dejar ahí para que lo imprima en la parte con dos cartas, es más, creo que lo pongo hasta con una cajita para que... Completo. Completito, completito. Buenísimo, entonces tenemos estos tres juegos de superhéroes, los dos que dijimos que los pueden encontrar para comprar en Amazon y demás, y este otro que se pueden imprimir para jugar tranquilos en casa, aparte como es un juego de a dos, es para jugar con pareja, hijo, amigos en el almuerzo del laburo, lo que sea. Sí, aparte es un juego muy fácil, es un juego muy cortito, no puede durar más de 10 minutos. Es perfecto para eso. Y es perfecto, y aparte te deja con mucha gana después de que terminaste la primera partida y dices, ay, qué boludo, tenía que haber hecho esto, vamos con otra, y haces otra el toque. Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Bueno, elegiste un poquito de música. Sí, elegí música. Hablamos de superhéroes, y la verdad que a mí me queda siempre, desde siempre, cada vez que pienso en superhéroes, y en música pienso en el tema de Metamorfo, un disco que salió en los 70, creo que fue. es el Justin Lee Stories and Songs. Exactamente. Que es, interesantemente, se llama Justin Lee Stories and Songs, pero no tiene historias de Batman, de Superman, tiene Flash, tiene Wonder Woman, pero tiene a Metamorfo, que no fue miembro de la Liga de la Justicia hasta relativamente hace poco, Plastic Man, que tampoco, y tiene alguno más que tampoco entra, así que fue tipo, quién sabe por qué hicimos esto, y tampoco sabemos quién canta esta canción. No tengo ni idea de quién la canta, pero es hermosa. Yo lo busqué, pero no encontré por ningún lado la parte de atrás del disco, la contratapa. O no, es muy difícil encontrarlo, sí, sí, sí. Pero si se encuentra, si ustedes buscan eso, Justin Lee Stories and Songs, se encuentran los MP3 para escuchar los audiocuentos también. Ah, esa no la sabía, yo tenía solamente las canciones, mirá vos. Está todo por ahí. Muy lindo, muy lindo. Bueno, para mí, la canción de El Hombre Elemental es lo más lindo que hay. Vamos entonces a escuchar a Artista Desconocido haciendo Metamorfo de El Entendman y después de El Entendman, dije cualquier cosa. Exacto. Y después el final del programa. Dale. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de perdidos en el éter. Hola. Hace tiempo que no siento la buena vida en los cómics. ¿Dónde están los últimos números de Flushman? En viejitos. ¿Viejitos? Pero si acá están los mejores cómics de la historia. Camandi, pero si acabo de haberlo publicado en Mercado Libre a dos lucas. Estos sí que son desconocidos. Harley Quinn Deadpool Argentina Comic Con. La Argentina Comic Con es la convención más importante de Argentina. vienen los actores secundarios de las mejores series del cable. Solo existe una convención de cómics y es Fantabaires. ¿Fanta qué? Fantabaires. La que en el 97 trajo a Adam West. ¿Adam quién? Hola. Huérfanos de 5 Huérfanos de 5 Un podcast donde tratamos a los viejitos con amor. Buscanos en iVox como Huérfanos de 5 con Z y en Facebook como el Bronx Cine y Comics. Llegamos al final de este programa número 291 gracias por escucharnos. Me pidió Mael que recordáramos a la gente que está en Argentina en Buenos Aires en realidad del próximo evento de la Geek Out donde se juntan a jugar juegos de mesa y esas cosas que es este 28 de abril o sea es el sábado esto es jueves solo hay una pequeña ventana para que lo escuchen y lo aprovechen pero lo van a hacer con juegos gigantes como versiones gigantes de Conejos en el Huerto Doctor Obreco y River Dragons pero va a haber más de 300 juegos de mesa argentinos y de otros países esperándolos y al cierre de la jornada por tercer año consecutivo van a estar entregando el premio Alfonso X al mejor juego de mesa argentino del año también va a haber War Games con la última fortaleza que les enseña a jugar X-Wing Imperial Assault Zombicide Kings of War y Flames también va a haber World of Darkness más de 20 mesas World of Darkness Dungeons & Dragons Burning Will Dread y bastante más con la gente de Garyon Roll Garyon Roll Bahía de Roll de Buenos Aires con un D4 de azúcar Roller Omicom y Masters independiente se merece un mejor un premio Profesor Dinosaurio a lo mejor Nick también bien también va a haber juegos clásicos como el Mahjong Hotel o Ajedrez y el Go y la gente de Distopia presentando su película creo que Distopia justo es una película steampunk esto es busca los datos en geekout.com.ar porque no tengo acá la la dirección este perdón discúlpeme pero esto sé que es en Buenos Aires no estoy seguro si en ciudad o en provincia en la capital o en provincia pero es por ahí busquen por favor geekout.com.ar y ahí encuentran los datos del evento deberían estar los datos del evento acá no sé por qué no están pero bueno ahí buscan lo buscan big geekout esta argentina en facebook y van a encontrar los datos para poder apuntarse para poder participar creo que es gratis incluso además la asistencia bien vamos a aprovechar para terminar con los mensajes que teníamos guardados de varias semanas que hemos ido acumulando así que vamos a ver qué nos queda en el tintero profesor dinosaurio qué es lo que tenemos primero por ahí bien me invocaron acá estoy muy bueno ese es el sobre el episodio de pacífico me lo había dicho muy bueno programa como siempre como bien dijo magnus la q en chuan y ching y demás se empezó le echó eso se escribe chan se pronuncia chuen en realidad claro que se escribe kwan se pronuncia chuen y sobre el iguén la lógica indica que yao es el papillido y por lo tanto lo primero muy bueno creo que le dijimos yao, liguén no estoy seguro pero bueno yaolín sobre el episodio de discovery ¿sabes lo que quiere decir yaolín? qué joven bosque o joven árbol es lo mismo que en japonés yorín que es la primera parte del nombre de la escuela de karate quise yo wansugi y wansai y sí después en el episodio de discovery se quiere agregar muy buen análisis me había gustado mucho discovery y en lo personal hubiese dado más puntaje por algunos de los puntos que plantearon me hicieron repensarlo respecto a lo del rol encantado de participar en una mesa nerdonda sobre el tema cuando gusten sobre la golden rule estamos de acuerdo que cada mesa tiene sus particularidades y que un sistema no funciona igual para todas da para largo el tema y no hace no da no da para hacer otro comentario largo acá lo dejamos para la mesa nerdonda lo de las campañas y eso no me refería tanto a one shots sino a campañas cortas o bueno cosas como el caso de tenra banjo 0 que está pensado para one shots pero con una estructura medio de campaña de nuevo es largo y no lo quiero molestar lo dejamos para la mesa nerdonda también soy fan del lado cósmico de marvel aunque leí más de lo nuevo que de lo viejo pero tengo las ediciones de forum de infinity gauntlet e infinity war infinity crusade la tengo pendiente perdón pendiente pero la compré hace un par ay estoy malo con las consonantes hoy pero la compré hace un par de años y todo el mundo dice que es la más floja hay que cañar las barbas y hacer calma todo que warlock aparezca en esta pero quizás en avengers 4 bueno que más tenemos por ahí profe bien me perdí cal creo que por Twitter desde Canadá si por Twitter gracias chicos por la mención en el episodio de Discovery disfruto escuchar el programa mientras estoy a unos pocos kilómetros de la filmación de Shazam es verdad en Toronto son genios les mando fotos firmadas para mi fan club no gracias arroba uso fallido dice sobre el programa de Rita Levy en Montalcini que aparte fue un cumpleaños el otro día entonces como el par de días que lo postigue o ayer tengo que escuchar ese programa entonces apareció la loca de los gifs que es arroba a ti lejos dijo si usi si usi 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 ah claro empezó por el post de San Sanaynes arroba Sanaynes que es Sanaynes carajo estoy perdido yo también y es excelente claro y ahí uso fallido le contestó no no yo ya conozco perdido ese letter soy suscriptor solo que no había escuchado ese episodio todavía ahora después lo escuchó dijo que estaba muy bueno la loca de los gifs dijo voy a empezar a escuchar me voy a suscribir dijo bueno hacerlo por iVoox yo dije que estamos en Spotify también en YouTube etc y hubo todo como una charla ahí sobre el hecho de que es cierto Spotify y YouTube son plataformas que son buenas para el que no escucha podcast porque las usan para otras cosas pero en particular a mí me gusta más iVoox porque puedes dejar comentarios o qué entonces la loca de los gifs dijo bueno yo los escucho en Spotify o en YouTube en Spotify pero después les dejo comentarios por acá muchas gracias me traje en comentarios todo bárbaro por último el profesor Caban nos dice en el episodio de Discovery desde el punto de vista de un Trekkie muy pero muy amateur que solo consumió TNG y las películas también alguna película de todos y las tres del Kelvin de J.J. Abrams este me pareció una serie excelente un 10 redondo el capítulo con el loop temporal el otro universo las escenas de batalla tanto espaciales como las cuerpo a cuerpo todo muy bien logrado la trama te llevaba a querer que la hubieran pasado en bloque y en vídeo quien la haya podido ver así porque hablábamos con Endrago que capaz que Discovery la trama la beneficia más que la veas todo de corrido y que no tengas semanas entre medio para especularle especulaciones de otros como por ejemplo lo de bueno por si alguien no la vio no vamos a expoliar acá que no es el momento sobre identidades de algunos personajes y todo y bueno tampoco lo voy a decir acá por si alguien no lo quiere escuchar cierto personaje no puede morir ahí sin dudas en lo mejor de la serie el actor imagino que va a volver en otro papel ves a quien se refiere a ver ah si es muy bueno el personaje pero ese personaje no creo que vuelva el mismo actor haciendo todo el suspenso para los escuchas bueno pero capaz que alguien no vio Discovery todavía y yo no se lo voy a despoilear fuera de un programa de Discovery me parece lo correcto no si es correcto mis únicos spoilers mis únicos spoilers suelen ser involuntarios si involuntarios he sufrido dos hasta ahora si si esperemos que no sufras más todo el mundo es un saigo todo el mundo es un saigo así así me preparo para que no me spoilees Basta Galáctica voy a decir todo el mundo es un saigo no te encariñes con nadie no me encariño con nadie porque todo el mundo es un saigo bien hablando de spoilers y de no encariñarse con nadie ¿sabes que nos toca reseñar el programa que viene? que Avengers Inferno Infinity War no me encariñé con nadie tampoco ¿alguien va a quedarla ahí? este esperemos que yo pongo todas mis apuestas en Doctor Strange Doctor Strange ¿con unas en la película recién? y Vision Vision puede ser Vision la va a quedar puede ser Cap también porque ya no sé Bucky la va a quedar definitivamente no porque Bucky es uno de los que probablemente sea el heredero del papel de Cap pero queda definitivamente o sea pero que se muera definitivamente quedaría como un no sé alguien le preguntó Anthony Mackie el actor que hace de Falcon si Falcon iba a ser Captain America y dijo bueno en los cómics fue dos veces pero no contestó nada a las películas obviamente así que vamos a ver qué pasa con esa peli que estamos todos muy hypeados por verla la semana que viene entonces la vemos en un par de días la semana que viene o entonces la vamos a estar comentando para todos los que la hayan visto profesor muchas gracias se cayó el pitufo no estaba haciendo el equilibrio con un pitufo en mi mano este profesor muchas gracias por habernos acompañado ah viva acá viva acá y a ustedes les decimos que nos encontramos la semana que viene en Perdiose de Letters porque ser extraño tiene su ciencia atención la conexión interdimensional se encuentra inestable esta transmisión puede en cualquier momento de Letters de Letters